Toma, no, no puedo, quítate de ahí por favor, no ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Épico! ¡Épico, Natasha! ¿Qué es la onda, Natasha? ¡Te adoro! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Van a encerrar a Holga aquí por si se sale de control o algo parecido? ¡Cielos! Parece que están probando partículas Pym Espero que tengan éxito muy pronto ¡Uh! ¿Están probando partículas Pym? ¿Para qué? ¿Para que Ant-Man se vuelva a ser chiquito, tal vez? ¡No lo sé! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers! El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior No estoy seguro de si me continuaron donde era o no Porque la última vez estaba en el Quinjet y ahorita estoy en el hormiguero, así que no sé ¿Qué está pasando? Escuché lo que sucedió con la lanzadera No pongas esa cara, solo quería darte una cosa ¡Sí! ¡Mira esto! Escuché lo que sucedió con la lanzadera O sea, como recompensa de rango de facción Me dieron recompensa Me dieron otra recompensa Me dieron otra recompensa ¡Wow! 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 Se ve que subí muchísimo de facción, ¿eh? Subí muchísimo el nivel de facción Aquí hay un guantelete de Iron Man Para el que sí me alcanza, pero no lo voy a comprar No me merezco esto Sí, pues la resistencia cree que sí Y mucho ¡Oh! ¡Gracias! Ok, ok Sigo sin saber qué sucedió Ah, ok Esto no me gusta nada Algo explotó ya ¡Corre, cámara! ¡Córrele! Porque como sean los de Los de Los de A y M Se me olvidó Ya no sé Ni siquiera contra quién peleó ¡Qué intenso! Ahora sabemos qué onda Oye, ¿estás bien? Sí ¡Qué poderes! Digo Se ven increíbles Soy una polimorfa, creo Es genial Puedo estirar mis brazos y demás Sigo tratando de no verme ridícula Eres inhumana Sí ¿Cómo te llamas? Dante Kamala ¿Qué te pasó? Me rompí la pierna al escapar Bueno Al menos lo lograste, ¿no? Mi mamá volvió por mí Sí Yo lo logré Pero lo capturaron Bueno Los Avengers llegarán en un par de días, ¿sí? Ellos tomarán la prisión Y tu mamá estará a salvo Un par de días ¿Por qué nadie me está escuchando? Escuché al Dr. Pym Trasladarán a todos los prisioneros a otro lugar Bueno Los encontrarán No, no lo harán Tus Avengers llegarán muy tarde Oye, déjame ayudarte No No lo entiendes Somos inhumanos No les importamos Pues con esa actitud, ¿no? Eso no es verdad Tengo que contárselo a Bruce ¿Podríamos hacer algo? No Definitiva Ni yo te pelo, brother Y eso que soy bueno Y eso que yo me considero de los buenos Soy más bueno que el pan Tengo que convencer a Bruce y al Dr. Pym De regresar a la prisión ¿Y dónde está Bruce y al Dr. Pym? Ándale Ahí está el puntito blanco Míralo Ok Nos acabamos de encontrar Una especie de antorcha humana Pero no es antorcha humana ¿Por qué? Porque ustedes saben que Antorcha humana Se prende todo así en llamas Como Super Saiyan Él no Él solamente lanza Rachitos de las manos Así que no, no, no No le llegas ni a los talones El buen antorcha humana Sigue siendo mucho mejor que tú Perdón Pues es que me cayó mal Pues que quieren que haga Óyeme Uno trata de consolarlo De ayudarlo Y me dice de cosas Pues no Roy Necesito que envíes Un chasis descartable Alquimera Con algunos suministros Y Roy El sigilo Es clave Ahora mismo, doctor Lo reconozco Es asombroso Hola ¿Podemos hablar? Sí, sí ¿Qué pasa? A.M. trasladará a los inhumanos A otra ubicación Pronto Ajá ¿Has hablado con Dante? Perdón ¿Quién es Dante? Uno de los inhumanos Sobrevivientes Logramos sacarlo Pero su madre sigue adentro Y gracias a eso A.M. aumentó la seguridad Ya veo Oye, hay que ayudarlos Esa no es una buena idea ¿Qué? Hay inhumanos adentro No entiendo Es la mamá de Dante No, no, ya lo sé No podemos cruzar los brazos No nos cruzaremos de brazos, ¿sí? Roy se fue con los núcleos de energía Así que Tony llegará En menos de un día Debemos Esperar No lo entiendo Tenemos a Hulk Kamala La resistencia lleva meses Tratando de infiltrarse en ese lugar Salir es mucho más fácil que entrar Y nos ayudaron A nivel del suelo Sus muros son casi impenetrables Ya viste lo que hicimos ¿Puedo ayudar? Es muy peligroso No lo entiendes No eres inhumano Pues... No estás lista Lo siento A esperar Presiento que se va a ir solita Sola, solín, solita Se va a ir Porque le vale caca a la autoridad ¿Y por qué? Porque es un adolescente No puedo no hacer nada Ya ve Se los dije Se los dije Ya pasé por ahí Digo Yo ya pasé por ahí Es adolescente Y la autoridad Se la pasa Por el arco del triunfo Le vale un cacahuate Ella va a ir Porque va a ir Y simple Y sencillo No estás dormida Cierto Ya veo Se lo informaré A Dr. Pym ¿Podrías no hacerlo? De acuerdo Buenas tardes Que obediente Que bonito Robot tan obediente Tú eres Roy ¿Verdad? Correcto Esta unidad Reacondicionada De la resistencia Está bajo mi control Como muchas otras ¿Eres como Jarvis? No No como Jarvis Mi red neuronal Está en pañales En comparación Algún día Quizá Roy Es otra inteligencia Artificial Parecida a Jarvis Y él controla Todos los robots Algo así como Lo que hacía Ultron ¿No? Controla todos Los robots De aquí Aunque No es tan Tan avanzado Como Jarvis No es tan avanzado Como Jarvis ¿Por qué me estás guardando El secreto? Eres la inmana Protegida por Jarvis Tiene mérito Haber obtenido Un privilegio Así Gracias Supongo Respeto al Jarvis Respeto a Jarvis Por parte del señor Robot Dice Mira Para Jarvis Mis respetos Y él confía en ti Yo confío en ti Uf Uf Hasta en inteligencias Artificiales Hay niveles Es la primera vez Que oigo algo así Tío Está de turno ¿Quién es ese tal Teo? Ese tal Teodoro Hay un tal Tío Te dicen tío ¿Es ese? Oh oh No me viste Hola Kamala Ay si me vio Despierta a estas horas Ay si me vio Ay si me viste brother Este Si Despiertita ¿Cómo es? Si Iba A mentir Pero me dirijo a la prisión No estarían trasladando a los prisioneros De no haber sido por nosotros Honorable ¿Por aquí? ¿En serio? Así de fácil Tengo un buen presentimiento contigo Pero necesitarás esto Hay muchos peligros por ahí Gracias tío ¿Qué me dio tío? Piedra Norn Sagradas De voluntad letal Wow ¿Legendario? No me digas Oh aquí está Artefactos primarios Es el primero que consigo Y es exótico Wow No es legendario Es exótico Orale Pues si es exótico Debe estar bueno Y él me lleva Lo mejor de todo es que él me lleva Hace portales Si es cierto Wow Que buenos compas me conseguí Los inhumanos necesitan ayuda Si esto funciona Todo perdonado Espero La verdad La verdad La verdad que buenos compas Me conseguí Digo Es difícil conseguir Buenos amigos Hoy en día Pero acabo de conseguir uno Aunque sea digital ¿No leas? No existe en la vida real Pero bueno Puedo decir que tengo un amigo A ver Subimos por acá Híjole No Si llegaba Si llegabas Híjole Si llegabas Kamala La regaste Por acá Y luego por acá Subes Yeah Venga Gente no se olviden Que si el video les gusta Y quieren ver más Marvel's Avengers Pueden apoyar este video Dejando su like Y su comentario En la parte de abajo Para que sigan sabiendo Más Y más episodios Que esta historia Se va poniendo cada vez Más interesante Y creo que ya me mandó Oh Oh Santo cielo ¿Qué estaba diciendo? Ah si que 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 le den like Me largo de aquí Volveré antes De que Bruce Note mi ausencia Se ve que tiene El sueño pesado Así que Se ve que tiene El sueño pesado Sobre todo Si se transforma en Hulk Y como la última vez Lo usamos Probablemente De dormido Este jetón Tiene que recobrar Energías ¿No? Digo Debe quemarle Muchas calorías El mover Semejante Mastodonte Cuando se transforma Yo por lo pronto Me voy para acá Pero Puedo ir también Para allá arriba ¿Saben qué significa? Cofre 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 Vaya Parecen suministros De shield Pues si Deben haberlos escondido Hace ahí Si hay cofre Ok Oh shit De acuerdo Llegó la hora Intenta mantener la calma Bueno Pero no me vio ¿No? El avioncito ese Que salió volando Por ahí No me vio Realmente Creo Archivo Códice Desbloqueado Tenemos que infiltrarnos En esa mendiga Prisión Está grandota No les miento Tengo miedo Ir a las celdas Liberar a los inhumanos Pan comido Oh Mira Cofre dorados ¿Sí? ¡Sí! Wow Me encuentro Cosas muy buenas Equipo a distancia Lleno Enviado al casillero Me están mandando Todo Al casillero Porque olvidé Por ejemplo Este Lo puedo Así Oh Y me dan recursos Ok Muy bien Entonces Sí Así sí Me deshago de ellos Pero fácil Voy a quitar esto Voy a ponerme este Que es más fuerte Venga Creo que ya estoy Ahora me voy a bajar Para acá Hay más cosas ¿O dónde entro exactamente? No tengo idea ¿Eh? ¿Pero no hay enemigos? Este lugar debería estar Campeadísimo De enemigos Y no veo a nadie Está muy raro Tengo un mal presentimiento Porque hay un montón De curaciones aquí Significa que en algún punto Voy a salir corriendo Y las voy a necesitar Tal vez Abramos esto Solo tengo que abrir esto Y listo Obviamente no Obviamente no iba a ser Tan sencillo No manches Camara Pues era obvio Que te iban a cachar También ya ni la friegas Matamos Matamos a todos Venga Este grandote Este de aquí Siempre es castroso Así que Muérete Animal No funcionó del todo Venga Uno muerto Dos muertos Creo que el golpe pesado Funciona mejor con el Que con los otros Así que mejor Los voy a golpear así Adiosito Ese era el último No paran de venir más No, 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 no No, 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 no Espera Y vengo Lo peor de todo Presiona, bla, bla, bla Para sacar tu super habilidad Si ya lo sé Tengo que sacarla Güey, güey, bueno Ya que Ya que más da ¿No? Y no golpeas a nadie Que más venga Lo que me faltaba Ni siquiera golpeas a nadie ¿Eso? ¿Eso? Yeah Yeah Aquí hay otro grandote Inviertele en el grandote Por favor Aquí Invierte tu super habilidad En el grandote Oye No me destransformo Creo que la tengo ilimitada Sí Creo que la tengo ilimitada Ahorita Oh, buena Gracias Gracias De acuerdo Estoy en problemas Ya tengo que Aún hay más ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ay, no! No, ahora no No de nuevo ¡Ah! ¡Oh! No No funciona Válgame, válgame, válgame Los adolescentes Teníamos un acuerdo muy claro Nosotros damos la cura Y ustedes controlan los medios Y hemos cumplido su infanta ¿Pero qué hay de la cura? ¿Su parte? Niños separados de sus familias Gente extraviada Incluso mis recursos tienen sus límites El público necesita respuestas Les daré algo mucho mejor El lanzamiento de los adaptoides Era la distracción perfecta Y después Sin pruebas De que la cura funciona Palabras como terroristas Circulan entre las personas De mi alrededor Ah, funcionará, senador Confío ciegamente En las habilidades De la doctora Ravachini ¿Qué tanto de eso Fue mentira? El efecto del gas Sigue siendo solo temporal Y sin mi fórmula Para mantenerlos con vida Bueno El gas Los mata Esto no funciona Ese gas Nos dio a los adaptoides Mi fórmula Te mantuvo con vida Si logro Aislar Como se manifiestan Los inhumanos Sé que podré Revertir sus efectos Hay muchas oportunidades ahora Tenemos suficientes poderes Para construir un ejército Debemos recortar pérdidas Apágalo Espera No, espera Por favor No Uy La durmida No manches ¿Qué estoy haciendo? Ni me gustan los niños No manches No manches ¿Pero qué pasó aquí? Hilo de Guido Presiona Ah, ya Ok Esto está fácil Entonces A ver ¿Se acuerdan que en el segundo capítulo Había una fulana Con un traje así Que me iba persiguiendo Y que me decía Kamala Khan Espera Y estaba defendiéndome Realmente de A y M Empiezo a sospechar Que era ella Empiezo a tener mis sospechas Respecto a esto No puedo creerlo No puedo creerlo Black Widow Ok La llevo a Black Widow Claro que sí Ahí Ahí Luego se columpia Y me acaban de dar algo Me acaban de dar un ítem Que me puedo poner Para mejorar un poquito A Black Widow Aunque está Está bien equipado De hecho Pero puede estar mejor Así que Me voy a llevar esto Sigamos avanzando Para rescatar A la pobrecita de Kamala Que quién sabe Qué caramba Debe haber una forma De exponer los circuitos Y también Debe haber algo aquí ¿Qué hubo? Ay no Soy un pro Soy un pro Eso fue sin querer Yo pensé que es el interruptor Me lo encontré Por casualidad Pensé que abría la puerta Pero no Siguen sin actualizar Los códigos de administrador Que instalé el año pasado Idiotas Interacciones Cuerpo a cuerpo A ciertos objetos Solo les afectan Los ataques Ok Esto lo conozco Esto sí que lo conozco Vean Ya lo hicimos con Hulk Wow De acuerdo Entonces la puerta 2 Puerta 2 Puerta 2 Me la llevo Me gusta Black Widow Porque tiene pistolas Digo Me gusta manejar Las armas No sé por qué Ok Híjole Los adaptoides Creo que son Estos monos Que tienen Todos los poderes De todos los inhumanos Que han capturado Creo Si mal no recuerdo Creo que así Creo que así Son los adaptoides Tienen los poderes De todos los inhumanos Que capturan Si mal no recuerdo Igual puedo estar equivocado Ya lo veremos Pasa adelante Quito 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 ¿Qué es esto? Disparo Uy Ya me gasté Una mendiga bala No Mala idea Se me acaban Las municiones No se me acababan Al principio Maldición ¿Por qué? Es cierto Que seas invisible Más te vale Que no sea La chica Mónica ¿Es un muerto? Creo que es un muerto Chale Ya llevan un cadáver Saltando Wow Saltando Velo De tinieblas Lanza Una granada De camuflaje Que hace invisible A los compañeros Del equipo Ok Eso ya lo sé Lo saco con este Y lo tengo que poner A wewe Aunque ya me vieron Ya me viste ¿No? Pues ya me vio ¿Ya para qué le hago Al mí? ¿Ya qué sentido tiene Si ya me vio? Esperaba algo más De resistencia No sirvió de nada Hacerme invisible Me vio antes Eso me pasa Por ir saltando Como chapulín colorado Por ahí Ahora aquí tenemos Que activar esto ¿Hay alguien en casa? Ahí están Uy Disparar Sí Ya lo sé Chihuahuas Pues ya me lo enseñaron Al principio Por acá me lo vuelves A enseñar Fácil Fácil Con las pistolas Mil veces mejor Que las piedrotas De Hulk Y los puños De Kamala Qué elegante Ahora ya sabemos Quién está al mando ¿Qué es esto? ¿Algún coleccionable Por aquí? ¡Oh sí! ¡Oh sí que lo hay! Es un cómic Me lo llevo Cómic encontrado Recurso No sé por qué dice Que es recurso Pero Me lo llevo Años de trabajo Encubierto Y una chica De Jersey City Me trae al corazón De las operaciones De AIM ¿Ya? ¿Es todo? Ah no Aquí hay otra cosa Pensé que solo era Agarrar ese papelito ¿Hola? ¡Hola! Mira Ahí está un Adaptoide Aquí hay otra cosa Coleccionable Este sí es coleccionable Este sí lo es Un adaptoide Por favor Ponle ahí No deja Adaptoides financiados Por el gobierno Soldados reemplazados Con máquinas Esos idiotas Planean su propio Golpe de estado Creo que no hay Nada más por aquí Así que Nos ponemos acá Y ¿Pero por qué? ¿Por qué? Siempre pateas Cuando quiero que presiones Un botón ¿Por qué? Siempre hace lo mismo ¡Wow! Esa puerta grita Con ganas Laboratorio de Supervillana ¡Wow! ¡Qué bonitas escaleras! El laboratorio de Mónica Perfecto Averiguaré Dónde tienen a la chica Con unas escaleras De esas en tu casa A pantallas A quien sea La verdad Ok Está aquí Venimos No patees Por favor Perfecto Primera vez que no patees ¿Qué diablos estás tramando? No debiste venir Por supuesto Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te rigen oscuro Tus supuestas curas No funcionan Mónica Le induces poderes La matarás Ya ni siquiera Estás buscando la cura La fórmula Mantiene a los inhumanos vivos Solo para copiar sus poderes Solo es una excusa Para tus experimentos retorcidos Robas los poderes Para crear adaptoides Debo hallar a Kamala Se los dije Les dije que le ponía los poderes A los adaptoides Muy bien Ok ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú amigo? Presiona RB Para disparar proyectiles Electrostáticos Ok Para destruir escudos ¿No? Parece nuevo Supongo que no podemos conversarlo Ándele Ándele Para que se le quite Uy No Si me pegó No Si me pegó Toma No No puedo Quítate de ahí Por favor No Necesita hacer algo Con su mendigo escudo Porque Ya no dispara El rayo ese Oh Me bajó de dos zapis Uy Venga Una patada Y se murió No puedo creer Le bajo más Con las patadas Protocono de descontaminación Genial Debo detener el gas Le bajo más Con las patadas Uno Dos Ok Funciona Ok Ese solamente es con golpes Ese solamente es con golpes ¿Ya? Puro menos Y el último Ya lo logré Adiós gasecitos Gas bajo control Ahora buscaba la chica Oh ¿Quién fue el gracioso? Ya No No puede ser Salieron un Salieron un ejército De estas cosas Necesito recargar rápido Si me quedo callado Es porque estoy concentrado Si me quedo callado Es porque estoy concentrado Ya me encanta Black Widow Ya se convirtió en mi favorita Otra vez Se acabo de convertir En mi favorita Otra vez Me gusta mucho Su forma de pelear Ay Nada más que Se la agandallan Muy fácil Porque no tiene Así como que habilidad Para cubrirse O si tiene Tiene un gancho Tiene un gancho Que creo que es para Eso es nuevo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Si ya había usado Esa habilidad Creo que si Pero no me acordaba De ella Oh Oh Qué bonito Órale Qué bonito Oh Oh No Ya supe Cómo Olvídenlo Black Widow Es mi favorita Ya Hasta que no salga El cap Hasta que no salga El cap Uy Ya Lo aturdí No Hombre Eres bárbara Eres bárbara Natasha Eres bárbara Natasha Romano Wow Me encantó Me encantó Me la quedo Me la quedo Es la que me voy a llevar A todas las misiones Espero que no sea tarde Tengo una skin Por cierto Por cierto Por cierto Tengo una skin Tengo tres De hecho Miren Este es su traje Con el que sale al inicio Creo que si No Es el traje Con el que salimos al inicio Este es el que trae ahorita Y este Es el El de obsidiana Que es el que El que tienes Con el paquete deluxe Wow Wow Ok vamos Vamos pa allá Tiene su escudo También es de brother Uy 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 Venga Se lo rompí Y En En corto En corto Se lo rompí Vea esto Es que no Es que Natasha Pelea Pelea otro nivel No muérete tú Ahí vas Ejecutado Venga Solamente Natasha Eso de Desplazarse Tan rápido A distancia Ve Que bonita Esquivada Justo a tiempo La esquivada Caray Si le disparo Uno de estos Así era Ahí estás Ah Esa es la que No me salió La última vez La del escudo Comienza la fuga Creo que con el otro Grandote No se podía Pero con esto Sí Darles la vuelta Al escudo Ahora tenemos que Venir para acá Y presionar Este botón No sé para qué Deben haberlos Trasladado a casi todos Kamala Espero que estés aquí Nada más No me gusta el color De su cabello La prefiero Pelirroja La verdad Se ve mejor O será porque Siempre la hemos visto Pelirroja Sobre escudo Algunas unidades De AIM Se pueden fortalecer Con nanocitos De sobre escudo Los sobre escudos Otorgan una resistencia Al daño Sí, eso ya los conozco Ya los había visto Ya tenía el gusto Ya tenía el gusto Uy Uy Qué esquivadas Qué esquivadas Ve esto Cómo se Cómo se desplaza La Natasha Ve eso Caray Se desplaza Pero Como toda una Maestra del combate Ve ya Uno de acá Ya peló Fácil Rápido Y sencillo Uno versus Tres Tienen escudo Y la fregada Como si no tuvieran Nada Oh, acaba de llegar Un otro rayito Aguas Qué poder Para esquivarles todo Les esquive todo Uno menos Recarga rápido Necesito una habilidad Para que recargue Para que recargue más rápido La Natasha Porque recarga muy lento Ok, para acá Tengo que seguir avanzando De este lado Sí, no sé ustedes Déjenme en los comentarios Cómo prefieren a Natasha Romanoff Así, con el cabello Oscuro O con el cabello Pelirrojo Yo por mí Prefiero Prefiero Cómo se ve Con el cabello Pelirrojo Así se ve La original Oh, un adapoide No ¿Un adapoide? Tenía ganas De conocerte ¿Podré vencer A uno de estos? No lo sé Lo dudo Si le soy sincero Lo dudo Oh, oh Oh, oh Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Saben qué? Mejor me va a venir Para acá Voy a dejar Que venga para acá Y le voy a Explotar eso en la cara A ver si con eso queda Toma Ea No Casi no le bajo nada Casi no le bajo nada Pero Qué buenos golpes Le meto Ea Disparos en la jeta Para mí Oh ¿Qué me hizo? ¿Qué me hiciste, méndigo? Contención Tres segundos de contención No sé qué es eso Pero Me la aplico Ah, caray No Es un méndigo rayo Venga En la jeta Puros disparos en la jeta Puros disparos en la jeta Nel Toma Toma Oh, buena Nada de descansos, cobarde Genial Se autorrepara Ay, se reparó Hijo de la pelona Lo que me faltaba Allá voy Toma Oh, me encanta esa patada de Natasha Me encanta esa patada de Natasha Se va a regenerar Se va a regenerar Su méndigo rayo Su méndigo rayo Venga Venga Ea Ejecutado Wow Le gané un alapoy de Inuma A Kayu Y sin poderes, eh Porque Natasha Tiene superpoderes Así que tú digas Los tiene para ganar De quien sea O no No nos ocupa Natasha No ocupa nada de eso Ella solo con sus pistolas Ve no más Oh Ok Estoy hablando demasiado Eres Mi Oh Toma Toma Yeah No manches Es un lujo esta mujer En las patas En las patas Uno menos En la cabeza Ay, este esquiva las balas ¿Qué le pasa? ¿Qué compa esquiva las balas? Venga Venga Wow 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 Espérate, Natasha Wow Qué buenos No hay tiempo ¿Llegamos? Detengo ¿Están escapando? Tiny Dancer No suena tan bien Como Black Widow, o sí Tardaste mucho En darte cuenta Creí que eras el cerebro Detrás de esta operación Lo soy Gracias por reconocerlo Ella es Tiny Dancer Ya lo sospechaba Sí, ya lo sospechaba Después de todo lo que he visto ¿Qué es lo que se está sacando de esto? ¿Qué pretendes? Puede que funcionara con Dark Master Pero yo soy tan tonta Como va a hacerte la tarea, Roblox Uf Bueno Déjame intentarlo Yo orteo etanizando Inhumanos para sus Adaptoides La fórmula regenerativa Los mantiene vivos El tiempo suficiente Para que extraigan Sus primeros Es solo una parte Mayores aspiraciones Ya vi la debilidad De los Adaptoides Cada vez que disparan Un rayo No les queda energía Para Para protegerse Entonces es ahí Cuando lo puedes atacar Chequen ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Oh, oh, oh! ¡Épico! ¡Épico, Natasha! ¡Qué es la onda, Natasha! ¡Te adoro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que me persigue! ¡No! Llegan más Primero me voy a reventar A los grandotes Que son los que estorban Son los que estorban Míralo, míralo, míralo ¡Oh, shit! No sé quién me disparó ahí No sé quién me disparó ahí Pero mira Este Ahí vas Ahí vas ¡Ea! Disparo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Me congela ¡Oh, no! Me congela Mejor me largo de aquí Porque está complicado ¡Ea! No le puedo disparar ¿Por qué? No le puedo disparar ¿Por qué, caramba? Vengo Lo haremos así nada más ¡Voy, voy, voy! Voy, voy Tranquilo Tranquilo ¿Viene uno? ¡Viene uno! ¡Viene otro! Es que se la pasan disparando Estos tíos Digo, igual que yo No me puedo quejar Porque yo estoy haciendo lo mismo Espero que no manche ¡Oh, oh! Venga Rayito Disparo ¿Ese ya se murió? Sí Está muerto ¿Qué es esto? Sobrecarga de energía El modo de ataque de bastón ¿Y esto cómo surge? Ok Es su definitiva Es la definitiva de Black Widow ¡Ay! No puede ser Justo Cuando caigo Ok No pasa nada No pasa nada A ver Lo tengo aquí Fríamente controlado Este compas está Muriendo Te voy a decir que se está protegiendo Pero no Más bien se está muriendo ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, Black Widow! ¡Vean eso! ¡Vean cómo lo esquivo, caray! Ese no lo esquive Ese, para que vean No lo esquive Ese sí Ese sí Oh Ese tampoco Oh, shit ¿Ahí va? ¡Yeah! Sí me puedo meter al escudo Pensé que no podía Pensé que no podía Pero ahí está Muertos todos Me siento Como pez en el agua Con Black Widow Debe haber una forma De pararlo Aquí están Aquí está la forma Aquí está la forma Ahí la veo Ahí la veo Súbete Súbete, Natasha Eso Aquí está Aquí está la forma Lo logré Oh Oh No Y yo pensé que la parte difícil Había pasado Creí que la parte difícil Había pasado No Claro, para ti Ellos son simples juguetes Este juego me la está Me la quieren complicar Lo más que se pueda, eh Ok Se desaparece la mendiga Al parecer Al parecer Che, che, che Ni siquiera tengo tiempo De ponerle su atención Perdón Perdón, pero ni siquiera Tengo chance De ponerle su atención Me estoy congelando Me estoy congelando Ah Oh 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 Ok 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 Allá voy Venga No, me congelo Ok Estoy bien Estoy bien Voy por un poquito de vida Ahí está Voy a saltar De este lado Oh 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 Bueno, no Aquí no hay problema Aquí estoy a salvo Recargamos armas Y Disparos Puro plomo Pura bala fría Como el Ferraz Oh No Cuidado 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 Vámonos Vámonos de aquí Dispara 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 Eso es Eso es Esquívale Esquívale Natacha Todo 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 Es una diosa La diosa del combate Se blindó La muy mendiga Y se largó La muy mendiga ¿Por qué no agarras Al que tienes que agarrar Natacha? Me pusiste a agarrar Otro que no era Eh, anda, ven Buenas esquivadas Natacha Buenísimas esquivadas Vamos a matar a ese Uno muerto Ya Uno menos Yeah No sé qué le pasó Al otro Pero Desapareció De la nada Muere Muere Uf Estuvo cerca Estuvo cerquita Venga el rayito Esta misión Me la complican Eh Es la más complicada Que hemos hecho Hasta ahorita Pero qué bueno Así me gustan Las misiones Uf Venga Oh No Ay Pensé que me iba a muerto Pero no es cierto Oh Shit Ok Esto es peligroso No 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 puede ser Ahora sí Infeliz No me la vas a jugar Otra vez Eh No me la vas a volver A jugar Méndigo Eso es pedo Mejor no digo nada Y peleo Porque si no No Ok No No hay barranco Pensé que me había tirado Un hoyo Pero no O sea Sí me tiró un hoyo Pero no es de esos hoyos Que te matan Venga Muere Ya se va a morir ¿No? Se va a morir Se va a morir Sí Ejecutado Uf Uf Era fácil No sé por qué me mató No sé por qué me mató Si era tan fácil Hoy ahora te lanza fuego En la infeliz Primero hielo Y ahora fuego Primero fuego Primero hielo Y ahora fuego Me gustaba Venga Ahí ya nada más Las cribillas así con Con esto Y queda listo Mira Me cargamos Nos movemos Y disparamos Uy Uy No manches No voy a formar No te se fuiste Ya la vi Se muere Se muere Se muere No Espérate Por ahí no es Ya me ando aventando Yo solo Se desaparece Se desaparece Se desaparece Mía Era fácil Era fácil Lo más que Méndigo rayo Has cometido Muchos crímenes ¿A dónde llevaron A los inhumanos? Te encantaría saberlo Maldición No te librarás Tan fácil Tengo a una invitada Especial Átenla Viene con nosotros Me encanta Cómo se juega Con Natasha Puros compoderes De juego Mira El poder más común De todos ¿Alguien pidió un taxi? ¿Sí? Oye ¿Has visto a un adolescente? Cabello castaño Así de alta Sí Sí, sí, sí En las celdas Pero no quiso acompañarnos Bien Solo Vete Kamala ¿La cuido? ¿Qué haces aquí? Vamos Salgamos de aquí Me voy a casa A Jersey No sé a quién engaño No soy una heroína No sé Tengo un Quinjet lleno de gente Que opina distinto No podía controlarlo Yo Sigo desmayándome Lo arruiné Oye Todos nos equivocamos La verdad Jersey no fue uno De mis mejores momentos Tiny Dancer Mira Tú ya eres una heroína Solo falta que estés convencida Vamos Salgamos de este lugar ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento Me equivoqué Está bien ¿Por qué ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras? Tiny Dancer También me alegro De verte Bruce ¿Y aquí no se aman? ¿O qué? ¿Aquí no se aman? Como en la película ¿Así por casualidad? Digo ¿Qué opinas del atrevido rescate En el último momento ¿Buscas un cumplido Tony? Ven a verme A la cubierta de mando Tenemos un pequeño margen Para hacer la próxima jugada Mientras A y M Sigue en desventaja Claro, claro Cumplidos después Entiendo Uy El Quimera ya vuela ¿Ya vieron? Estamos en el Quimera Vean esa turbinota Estamos en el Quimera Señores Esta es la misión Más épica Que he jugado hasta ahorita Me encantó jugar Con Black Widow Se acaba de convertir En mi personaje favorito Para controlar En este juego Porque es demasiado ágil Y hábil Y las pistolas Uff Las pistolas Me encantan Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Háganlo por Natasha Romanoff Que la tienen frente a ustedes Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima Chao Venga Natasha Eres la chida ¡Suscríbete al canal!